Por eso, le vamos a sentir nuestro espíritu agradecido, porque participamos de tu bendición descendente. Te bendecimos, Padre, porque hoy podemos ofrecer públicamente este edificio comercial ya terminado. Te bendecimos, Padre, porque en este edificio de encuentro entre los hombres, va a ser posible construir unas relaciones vivas, amistosas y fraternas, que contribuyan al desarrollo y al bienestar de todos. Y junto con la alabanza hacemos también nuestras súplicas. Haz descender sobre nosotros, sobre esta familia, sobre cada uno de los miembros, de los colaboradores de este equipo, sobre los clientes y sobre el mundo entero, sobre nuestras vidas, sobre nuestros intereses y trabajos. La bendición abundante de tu gracia para que, desde este establecimiento comercial que hoy está siendo bendecido y inaugurado, nos hagamos digno de participar un día en el templo invisible de tu gloria. Por eso, Cristo, como nuestro Señor. Amén. Oh Dios, tu palabra santifica todas estas cosas, derrama tu bendición sobre este edificio, sobre este establecimiento comercial, y conceda a todos los que van a utilizar los servicios que te ofrecen, saber darte gracia siempre, obedecer tus mandatos y cumplir tu voluntad para poder alcanzar con la invocación de su santo nombre, la salud del cuerpo y la protección del alma. Por eso, Cristo, nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros nos vamos a hacer por su fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre esta familia, sobre todo en ustedes aquí presentes, sobre este servicio, sobre este negocio, y permanezca para siempre. Amén. A Dios la gracia, denme un aplauso a Dios por la gratitud que me han hecho.